El día de hoy te iba a llevar a probar unos cortes religiosos en un restaurante ¡Señor! ¿Le volvió sus zapatos, señor? Sí, claro que sí, chamaco ¿Otra vez tú, mocoso? Le dije que te largaras de aquí Ey, ¿por qué le hablas así? Es tan solo un niño Él fue el que me manchó el otro día la ropa y le dije que no puede estar aquí Claro que puede, está haciendo un trabajo digno ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, yo te espero en la casa, ¿sale? Quítate loco Híjole, señor, ya hice que se peleara con la güerita, perdón No, no te preocupes, mi hijo, no pasa nada Pero bueno, vamos A ver Señor, ¿entonces no me va a correr? ¿Cómo te llamas? Me llamo Iker Torres, para servirle a Dios y a usted y a todos los zapatitos del mundo Ay, Iker, mucho gusto, mi nombre es Jesús López Y no, no te preocupes, no te voy a correr Pero sí tengo una pregunta A ver, ¿tú estás aquí solo o qué? ¿Por qué no estás estudiando? ¿No tienes familia? Sí, tengo a mi mamacita Mi papá se fue por leche a la tienda y nunca volvió Y mi mamacita tiene una enfermedad y la quiero ayudar Ya luego podré estudiar Guau Eres un increíble niño ¡Chamaco! Mira, ahí viene mi mamacita ¡Chamaco! Mira nomás lo que te conseguí Buenas, ya Un pancito para que te desayunes Déjale, termino de bolear los zapatos al joven y ahorita... No, 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 no te preocupes Tú come Aquí te espero Estaba hablando con Iker y me dijo que te hace falta una operación Pues sí, pero... ¿Quién sabe, verdad? Si se haga eso porque... Pues está re caro eso Mira... Perdón que te lo pregunte, pero... ¿Tienes en dónde vivir? Pues hace unos meses sí Teníamos nuestra casita, pero la perdimos Pero pues ahorita andamos aquí en un albergue ¿Qué les parece si se van a vivir a mi casa? Tengo mucho espacio ahí Y sirve que hablo con unos amigos para que... Pues de una vez te operen ¿Usted es super hermano o qué? ¡Chamaco! No, hijo Ojalá Pero no Yo solamente me dedico a la política Y me gusta ayudar a la gente No, pues es el único Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Me dan la oportunidad? Adelante ¡Guau! ¡Qué casuta tan chula! Cuando yo sea grande te voy a comprar una sí, mamá Ay, chamaco, tienes un corazón bien grandote Miren Vengan por este lado Aguas Así es Pues siéntense como en su casa Por ahorita en un momento más Les voy a decir que habitaciones se van a quedar Para que se bañen Se duerman un rato Como ustedes quieran, ¿sí? ¡Amor! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué es esto, Jesús? ¿Qué hacen aquí la lisiada y su bastardo? Adriana Ella es Andrea Y él es Andrea Y él es Iker Y se van a quedar aquí unos días Mientras que encontramos un médico que pueda operar a Andrea Aquí no es beneficencia pública Quiero que se vayan Pues te toca soportar, mi amor Y si no quieres, te puedes largar a tu departamento Tranquilos ¿Quieres ver tu habitación? Sí Bueno No, chamaco Todavía no como Guau Qué guapa te ves Pues gracias Es que se bañó Bueno, pues Adriana no nos va a poder acompañar Así que Provecho ¿Les gusta? Echad ese chupete ¿Quieres más? Sí, todo lo que quieras Mijo Pues yo creo que Ya nos retachamos para el albergue Porque el difunto y el arrimado a los tres días apestan Así que nos vamos Recoge tus tiliches que al rato Nos retachamos Pero ma Pero nada, chamaco Haga lo que le digo ¡Chamaco! ¡Iker! ¡Iker, ayúdame! ¡Me atoré! Oiga, joven ¿Me puede acá ayudar? Es que Se me atoró la silla Chinaba esta mierda Yo no me he dormido ¿Andrea? Oye ¿Qué haces aquí? Yo pensé que te había pasado algo malo He tenido mucho trabajo Por cierto Deberra te sexy ¡Oh, cállate! ¿Mucho trabajo? ¿Tanto como para dejar a tu mujer y a tu hijo? ¿Y que tu hijo se saliera de estudiar para trabajar? ¡Oh, pues ya está en edad! ¡Eres un cínico! ¡Ay, mira, Andrea! Tú siempre te estás haciendo la víctima con eso de que no puedes caminar Yo ya estaba cansado De estar cargando con todo ¿Y qué culpa tiene el Iker, eh? ¡Oh, pues yo no pedirse de papá, fíjate! Además Lo único que quiero es divertirme Así que haz lo que tú quieras ¡Ya déjame! ¡Yo puedo sola! ¡Ay! Entonces me decías Sí, que hay unas cosas del jardín que no me está pareciendo como las estás haciendo Ay, no sabes cómo me gustas ¿Y tú a mí? ¿Papá? Pero la verdad ya estoy muy cansada de esa gentosa que trajo Jesús a la casa Yo también Es gente que no le gusta trabajar Sí, pero Ya sé qué voy a hacer ¿Eh? Y tú me vas a ayudar Toma Vamos a manchar esa pared Con gusto Mi amor ¡Llegué! ¿Dónde estás? En el cuarto, amor Es que bueno que ya llegaste Porque Mira lo que el espuicle hizo Esto ya fue demasiado lejos Iker Sal de ahí ¿Lo ves? Te dije que había sido él Yo no fui Ella... A ver, ya basta, Iker Ya te descubrimos No puedo creer que hayas hecho esto Después de tender la mano a ti y a tu mamá Por favor, escúcheme ¡Que no! Iker Ya tienes listas tus cosas ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pasa Que tu escuincla se está saliendo de control Mira lo que hizo ¡Chamaco! ¿Por qué hizo eso? Pero yo no lo hice Sí Sí lo hiciste Y se van a avergar los dos Me decepciona, Iker Justo el día de hoy Venía con tu mamá A decirle que ya tenía el doctor Para que la operaran No se preocupe Yo igual no le quería deber nada Y me queda claro Que aquí no somos bienvenidos Vámonos, hijo No, no, mamá Por favor Sí, ya, lárguense ¡Yo quiero decir algo! Yo no hice eso La que siempre hace las cosas Es tu novia Porque no le caemos bien Y le ayudó también mi papá ¿Qué? Se los voy a demostrar ¿Josh? ¿Lo ven? ¿Eres el papá de Iker? ¿Y por qué ayudaste a Adrián A hacer todo esto? Patroncito, ella me obligó No, no es cierto Él le dio unos besos a su novia Y le dijo Que le iba a ayudar A deshacerse de nosotros Nunca nos ha querido ¿Eso es cierto, Adriana? Es que tú me tenías Muy olvidada Por querer ayudarlos a ellos Qué bajo has caído Se nota que no tienes corazón Y mucho menos un futuro conmigo Ahora vete con tu jardinero A ver si irte a la vida Que soñaste No, Jesús, no me puede ¡Váyanse! ¡No me puede! ¡Que se vayan ahora mismo! Tú también, lárgate Nosotros también, chamaco Vamos No, no, no Iker Andrea Perdónenme Miren No quiero que se vayan Por favor, quédense Pues, ¿cómo cree que nos vamos a quedar? Después de que le arruinamos toda su vida No, no, no Aquellos dos son los que querían arruinar mi vida Y obviamente no van a tener nada Porque los buenos Siempre somos más Pues eso sí El señor Jesús nunca nos abandonó Como lo hizo mi papá Ayudó a que mi mamá volviera a caminar Y sin querer queriendo Terminaron enamorados Yo puedo volver a la escuela Y ahora soy el niño más feliz Y con los zapatos mejor boleados Para que no se vayan a conseguir No, no, no No